Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Nacho Ambris tunde a sus jugadores tras empate contra Pumas Unam. Pese a iniciar el partido ganando desde el minuto 15 con el gol de Juan Pablo Domínguez, el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Nacho Ambris, reconoció que el empate que sacaron de Ciudad Universitaria contra los Pumas de la UNAM fue más que positivo. Pues en el trámite del partido, había sido superados claramente por el equipo dirigido por Antonio El Turco Mohamed. En conferencia de prensa, Ambris reconoció que fueron superados por el planteamiento de los Pumas de la UNAM, pues los Aureazules les quitaron la posición del balón y no pudieron desarrollar el estilo de juego que ellos acostumbran, complicándoles el trámite del partido. Hoy, la posición de la pelota que tanto nos gusta tener no fue nuestra, la perdíamos muy rápido. Hoy, no generamos tantas ocasiones como las generábamos. Creo que para mí, el equipo, dentro de todo, después de regresar del torneo de Estados Unidos, siempre intenta mejorar, pero hoy tuvimos un adversario que nos complicó bastante. A punto, Nacho. En cuanto al análisis del partido, el estratega mexicano confesó que a su equipo le faltó generar más en el último tercio de la cancha, además de destacar que si bien tuvieron oportunidades de cara al arco rival, la incesante presión por parte de los felinos ocasionó que perdieran la pelota en reiteradas ocasiones. Un adversario que nos complicó, Ignacio Ambris reconoció que Toluca se enfrentó a unos Pumas que les complicaron, ya que no les permitieron tener ese dominio de la esférica al que están acostumbrados. Son un equipo que juega bien al fútbol, tiene un estilo de juego definido y que yo ya conozco porque conozco bien a Toño. Se vuelven muy peligrosas a la contra, por eso creo que rescatar un punto de aquí de CEU es bueno dentro de todo. Siempre me paro al equipo para ganar, pero también hay que reconocer que el adversario juega bien al fútbol, agregó el entrenador del Toluca. Por otro lado, Isaac Brizuela, ofrecido a tres clubes de la Liga MX, ¿cuáles son? Luego de quedar fuera de la convocatoria, de acuerdo a los rumores, ya no entra en planes del director técnico Vesko Paunovic, por lo que los agentes del jugador le están buscando acomodo. Pese a tener contrato firmado, Brizuela, quien fue renovado a finales del año anterior, está a seis meses de terminar su contrato y por ende ya puede negociar por su cuenta con otro equipo que esté interesado en firmarlo. Estatus que aprovechó su agente para buscar acomodo ante la poca actividad que ha visto con Pauno. De acuerdo al comunicador Fernando Esquivel, de momento hay opciones en la MLS de los Estados Unidos y la misma Liga MX, donde hasta cuatro equipos han mostrado interés, consultando con la fuente antes mencionada. Grupo Pachuca, además de los Pumas de la UNAM y los Diablos Rojos de Antoluca, están revisando la situación del Conejo en Chivas. De momento no hay negociaciones avanzadas con ninguno de estos clubes y de acuerdo a la información de Fernando Esquivel, el Cone estaría buscando retornar al Toluca en un tema que apela más a la nostalgia que al aporte deportivo que pudiera tener con los Escarlatas, equipo donde inició su formación como futbolista y pudo debutar en el 2009. Ya por último, se desata conato de bronca en los últimos minutos del partido en CEU. Pumas y Toluca empataron a un gol en Ciudad Universitaria, un duelo donde la UNAM dejó escapar oportunidades y que terminó calientito, con un conato de bronca entre los futbolistas del campo y la banca. Todo inició por una falta de Jesús Piñuela sobre César Huerta, donde el defensa del Toluca evitó que el delantero universitario jugara rápido con la pelota, lo jaló de la playera y como respuesta el chino inició con los empujones, lo que desató la calentura en la cancha. Ambos banquillos se acercaron y los empujones siguieron, y de hecho Carlos Kenny, preparador físico de Pumas, terminó en el suelo, aunque él solo se dejó caer tras un empujón de Andrés Mosquera, pero Kenny cayó varios segundos después y lejos de la jugada y Nacho Ambriz lo ayudó a levantarse. Al final, después de varios minutos, la bronca terminó en solamente la expulsión de Jesús Piñuelas por doble amarilla, ambas por impedir que Pumas pudiera sacar la pelota con rapidez, ya que se jugaba al tiempo de compensación y ningún equipo quería ceder la victoria. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.